¡Suscríbete! www.solonegocios.mx www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter, arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. ¡Suscríbete! 1.300 amplitud modulada. Permita que nos presentemos. Mi nombre es Jaciel Villaflores, estudiante de contabilidad y turismo por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y les presento a mis compañeros. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos nuestros radioescuchas. Es un placer, como siempre, volverlos a escuchar. Bueno, que nos volván a escuchar. Soy José Eriksencio Ramírez, estudiante de Economía de la UACJ. Y mi compañero es... Hola, muy buenas tardes. Les deseo una muy bonita tarde a todos ustedes. Mi nombre es Edgar Ponzi y estudio la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Excelente. Muchas gracias, compañeros. Como siempre, un gusto verlos. Bien, el tema que estaremos comentando el día de hoy es el de la diferencia salarial por pigmentocracia. La fuente principal que vamos a tener el día de hoy es un estudio realizado por Oxfam México, que es parte de un movimiento global que trabaja en 94 países para poner fin a la injusticia de la pobreza y acabar con la desigualdad. Pero bien, ¿cómo podemos plantear el concepto de la pigmentocracia? Pues es un concepto cuyos primer registros de utilización académica fue por un fisiólogo chileno que se llama Alejandro Lipchutz, que lo usó para explicar cómo la estratificación de la colonización en América, bueno, española en América, estaba fundamentada en su mayoría por el color de la piel y que las jerarquías que se creaban a nivel de la estructura sociocultural, pues también se encontraban fundadas en dicho color de piel. Entonces, bien, ya entrando un poco más a desarrollar el tema, bueno, antes de entrar a profundizar en el tema, chicos, quisiera que ustedes me platicaran un poco de de, al estar desarrollando el tema, ustedes qué habían escuchado antes, qué aprendieron durante nuestra investigación, si lo estuvieron comentando con algunas personas, qué datos obtuvieron de las personas que ustedes conocen. Bueno, yo, en lo que se trata de la pigmentocracia, la pigmentocracia, como bien lo acabas de decir, es de una manera bonita de decirle a lo que es el racismo, una palabra de la que mucha gente rehúye, y es de lo que se, bueno, por eso mismo ustedes se inventó el término pigmentocracia, y mucha gente dice que es un término mal empleado porque es llamar al racismo de forma bonita. Este tema es importante porque para nuestros radioescuchas, que son gente de negocios, o gente trabajadora, tienen que tomar esto en cuenta a la hora de crear su negocio y diversas posibilidades. Considero que tomando en cuenta esto, ustedes deberían de visualizarse, porque aunque ustedes, aunque se supone que vivimos en un estado meritocrático, puede ser que esto no sea así. Y de eso es de lo que trataremos de hablar en nuestro programa de hoy. Bueno, pues, bueno, principalmente en mi opinión, no tenía este concepto muy, muy, bueno, no lo conocía más bien. Este, al pasar los años, me di cuenta que este concepto hace como dos años atrás empezó a hablar sobre este tema, y por lo cual muchas de las cosas que yo llegué a ver por medio de televisión, este, me enseñaron de que, por decir, había un tema de la, por medio de la televisión, de dos niños, ¿no? De dos muñecos, los cuales hacían la referencia, un muñeco era de color de piel clara, y el otro muñeco era de color piel morena, ¿no? Este, y los niños hacían la, pues sí, hacían la preferencia de color, en el momento de decir cuál era el muñeco bueno, cuál era el muñeco malo, quién iba a ser buena persona y quién iba a ser malo. Lo cual yo pienso que es, igual, comparto la misma crítica del compañero, de que, pues, es llamarle al racismo de una manera menos fuerte, si se puede decir así. Comentando acerca de este experimento social, pues, llamarlo así, que comenta, Edgar, me pareció cool, también lo recuerdo, lo estuvieron pasando por la televisión, y también, pues, recuerdo haberlo, habermelo topado por, por parte de Facebook. Entonces, viendo este, este estudio, me acuerdo mucho de que se presentaba un fenómeno de que, pues, no le hacían la pregunta únicamente a niños, por decirlo así, de color blanco y a niños de piel más oscura. Entonces, el fenómeno que se me pareció muy curioso es que incluso las personas que eran de piel más oscura tendían a esto, a decir que cuando les hacían una serie de preguntas a los niños de que, cuál de los muñecos es el bueno, y por todos indicaban que el de piel más clara era el bueno. ¿Cuál es el malo? Pues, todos indicaban que era el de piel oscura. Entonces, se me hizo muy curioso que también en personas que, pues, eran de piel más oscura, coincidían en eso, de que está tan normalizado o arraigado en las personas que, pues, trasciende a todas las personas de todo tipo de colores de piel. Sí, así es. Yo me enfoco mucho en lo que viene siendo la televisión por parte de que por medio de las novelas, las novelas, pues, dan a conocer esa pigmentocracia, ¿no? Porque todos los galanes de novelas son de ojo claro, color de piel clara, por lo cual, este, las personas las cuales vienen las novelas piensan que esas personas es el tipo ideal con el que deben de estar en, si es que, si quieren llegar a casar por algo así por el estilo. Mientras estuvieron investigando el tema y desarrollándolo, lo llegaron a comentar con sus conocidos, ellos, ¿qué les decían al respecto? ¿Tenían conocimiento previo? ¿Era algo nuevo total para ellos? ¿O qué pasó al momento de comentarles? Bueno, en mi... Bueno, al momento de... Adelante, compañero. Al momento de hablar con mi familia, era un término que ellos mismos desconocían, por lo mismo de que es un término, por así decirlo, de llamar bonito a esto, y no es de lo que la mayoría de la gente, de la manera en la que la mayoría de la gente lo conoce. Ellos, ¿se puede considerar que es el mismo acto de pigmentocracia? Ellos me lo dijeron, pensaron que era algo racista, pero pues en sí no es así, porque es la realidad. Y pues no podemos hacer oídos sordos, y tampoco ellos, supongo que no quieren, pero de todos modos, supongo que lo consideran algo feo. Así que, si lo viéramos de esa forma, creo que mi familia tenía un desconocimiento, pero sí están interesados en el tema. Ahora sí, Edgar. Bueno, por mi parte, yo hablé con eso del tema de mi mamá, platiqué sobre la pigmentocracia, de qué era, de que el estudio del INEGI, cómo causó revuelo en México, por medio de que el director, bueno, sí, el director, o el encargado del INEGI, el presidente del INEGI, perdón, hizo un tuit referente a eso de que personas de piel clara tenían más oportunidad en México de tener éxito, y que las personas de piel morena o más oscura tienen menor nivel de éxito para lograr lo que ellos tienen en meta. Y mi mamá, pues me vio con ojos como que no creía, o sea, me dijo que como era racista, le dije, mamá, pues no es un estudio que yo haya hecho, sino que es un estudio que el INEGI hizo local. Oxfam también hizo el estudio y ya le mostré las tablas y las escalas de todo y ya entendí muy bien sobre el tema. Sí, también fue curioso comentarlo entre los conocidos y ver que a la hora de hacer el comentario de, no, estamos desarrollando este tema para una investigación, ellos se mostraban, pues, confusos de qué era el concepto, de qué trataba, pero me alega un poco que todos se mostraban curiosos de ya cuando les comentábamos lo que era, pues ya se mostraba el interés y, pues, se abrían a la posibilidad de comentarlo, o sea, de, pues, poder comentar que es algo que existe, que a pesar de una creencia que vimos en una sociedad meritocrática, de que entre más hagas, pues, más obtienes, pero fue muy curioso todo esto. También me llamó la atención que el año pasado, en agosto, se hizo mención de la pigmentocracia durante un programa de televisión, entonces de ahí volvió a surgir un poquito más este concepto a la plática de la vida cotidiana, porque mencionaba, era, estaban comentando acerca de un evento de la Fórmula 1 que se realizaba en la Ciudad de México, entonces, hicieron un, una panelista, hizo un comentario de que, pues, ese evento tendía a lo mejor a temas de pigmentocracia porque los costos de los boletos, todos de las entradas, pues, eran demasiado elevados, entonces, pues, si tú ibas a ese tipo de eventos, lo más seguro que te ibas a encontrar era personas de, de piel blanca, de ojo verde, o así, dando a entender que, pues, este, este tipo de eventos tendrían a la pigmentocracia, entonces, esto, esto dio pie a que en todas las redes sociales se comentara acerca de, de este fenómeno que se presenta, de, de la diferenciación de oportunidades por el color de, de la piel, entonces hubo un sinfín de personalidades que estuvieron comentando al respecto. ¿Ustedes que llegaron a escuchar algo de, aparte de, o sea, sabemos que existe el estudio del INEGI, ¿qué, qué pudimos descartar de ese estudio? Bueno, principalmente, yo vi que en el estudio del INEGI fue alrededor de 31,935 viviendas locales, en esas viviendas se hizo algunas preguntas, ¿no? Y esas preguntas se dio a saber si ellos se crían de una, de algún tipo de, de cultura étnica, o, o, si hablar, si sabían hablar alguna otra lengua. Ok, permítanme un momento, chicos, vamos a, a parar por el momento aquí, vamos a un corte comercial para seguir comentando más adelante, ¿ok? Claro que sí. Ok, sí, entonces, vamos a esperar el corte comercial para hacer un comentario durante el corte, en la transmisión durante Facebook, ¿sale? Muy bien. Fue lo que dijiste. Bien, ojalá que le llegue. Bueno, ¿les parece si durante, durante el tiempo del corte, vamos comentando, bueno, durante el tiempo del corte comentamos qué les parece acerca de una frase que me encontré relacionada a la pigmentocracia. La frase está en, en una imagen de, de, béisbol, es con lo que buscan ejemplificarlo. Entonces, la frase dice, nació en tercera base y cree que conectó a un triple. ¿Ustedes qué opinan de esa frase? Bueno, esa frase hace una, una gran referencia a mucho de lo que se crea aquí en México. En México se suele creer que porque, en su mayoría, somos gente mestiza, la cosa es como si fuera el racismo o la pigmentocracia, sería algo muy difícil de, que pasara, pero no suele ser así. Por lo mismo de que vivimos en una sociedad supuestamente mitocrática, donde así yo naciera en Chincuncuac o naciera en la Ciudad de México, tendría las mismas posibilidades, viene, siento que esa frase a un día es, cuando se acerca a eso. Pero, como bien lo dice la frase, uno puede creer que tiene las mismas oportunidades cuando en realidad no es así. Sí, sí, concuerdo totalmente. Tú, a ver, ¿qué opinas de la frase? Bueno, yo opino que es algo como que muy referente a lo que está sucediendo. Por decir, como las personas que, sus familias, las cuales tienen buenos trabajos, tienen negocios por los cuales ellos han trabajado, se puede decir que esas personas, la mayoría de esas personas, ya tienen resuelta la vida, ¿no?, a futuro, porque ellos siguen con lo que sus padres o sus abuelos le heredaron, ¿no? Y por lo cual, no hay como ese punto de que como las personas que son también de escasos recursos salgan de ese problema, ¿no?, que tienen económico. Sí, bueno, es curioso cómo muestra la imagen, o sea, refleja todas las oportunidades que todos aquellos que nacieron con el color de piel que les da beneficios, pues, esto es porque normalmente provienen de familias que han podido acumular, pues, ciertas ventajas y heredarlas a su familia. Entonces, pero también por otro lado, o sea, existen millones de personas en este país que en este momento, pues, no se les da siquiera la oportunidad de presentarse a la caja de bateo, pues, siguiendo la imagen de que ni siquiera tienen la oportunidad de entrar y, pues, se les juzga por su falta de participación en el juego. Sí, así es. Ok, chicos, entonces, estamos de regreso. Bueno, hola a todos los radioescuchas que han vuelto con nosotros. Vamos a empezar diciendo algo que es muy importante y algo que a lo mejor ustedes ya saben, pero el estudio de Oxfam no nos deja más claro. La mayoría de las personas que tienden a recibir mayor racismo son las que se consideran a sí mismas o indígenas o afrodescendientes. En los últimos estudios del Inegi, no sé si usted si llegó a ir Inegi a su casa antes de lo que fue la pandemia, Inegi iba con ustedes para hacerle su encuesta y les preguntaba si ustedes mismos se consideraban. ¿Por qué se hizo esto? Porque antes para considerar lo que es el racismo por parte del Inegi se tomaba solamente lo que es si se hablaba una lengua indígena, lo cual excluía a mucha más gente. Ok, claro que sí. Bueno chicos, ¿les parece si vamos entrando más de fondo a los antecedentes que tenemos aquí en México? ¿Sí? ¿Sí me escucharon? ¿Estamos bien con el audio? Sí, sí. Ok. Sale, entonces ¿ustedes creen que existe la... o sea que hay personas que tienen mejores oportunidades que otros? O sea que no todos tenemos las mismas oportunidades o todos tenemos las mismas y creen que nuestro origen socioeconómico de verdad afecta a nuestras oportunidades? Bueno, junto con el estudio y pues lo que la mayoría de las personas tenemos de conocimiento general es obvio que hasta cierto punto nuestra piel o la zona en la que nacemos afecta de manera grande pero como viene el estudio nos deja ver que aunque esto es muy importante siempre es más importante la situación socioeconómica de lo que es nuestra antigua familia ¿por qué es esto? porque no importa si bueno puedo decirlo así si tu familia es de piel blanca mientras tu familia no haya tenido una buena educación o haya llegado a tener los ingresos suficientes esto no quiere decir que que vas a tener una buena no vas a tener una buena vida por ejemplo el estudio lo maneja de esta forma maneja quintiles quintiles de riqueza nos muestra que para que bueno las personas con mayor posibilidad de llegar al quinto quintil que son el quintil de la gente rica o la gente con mayores ingresos es la gente que su familia a lo largo de su trayectoria ha tenido un mejor control de sus gastos de sus egresos y tiene una mejor situación socioeconómica que incluso los que han sido de cotés más clara pero han tenido una mala situación socioeconómica el estudio nos llega a reflejar también el caso de que obviamente el color de piel se influye ahí creo según recuerdo era un 52% la gente que se considera morena o de piel oscura tiene un 52% menos de posibilidades de alcanzar el quinto quintil incluso que la gente que es mestiza como podríamos ser la mayoría de nosotros esto quiere decir que no incluso que no no como bueno que no solo se toma en cuenta el racismo de gente blanca a gente morena sino que incluso en México existe un racismo aún mayor que se ha extendido incluso de la gente morena a gente con un tono de piel más oscuro y esto puede reflejar que a pesar de las medidas que ha tomado el gobierno y todo lo que se ha planeado no hay una no se ha combatido de manera eficiente si concuerdo totalmente se presenta este caso en el que bueno en México yo creo que se bueno se estudiaba que estaba muy normalizado incluso se percibía no se percibía percibía como invisible este fenómeno o sea que que los mexicanos no eran conscientes de que nosotros también tendíamos un poco al racismo entonces que incluso se presentaba en ese caso que mencionas que de personas que son morenas a personas que con tonos de piel más oscuros así que se llegaba a presentar y luego pues nos presentaba este caso de que las zonas que se veían más afectadas pues era en el caso de una mujer que era perteneciente a una etnia indígena y que aún más pues si estaba hablaba únicamente en un dialecto algo que nos puedas comentar Edgar claro que sí fíjate que yo hice mucho bueno capté mucho lo de por parte de las mujeres que es más batalloso para ellas entrar por parte de su color de pie y por parte que son mujeres en este punto que existe ese tipo de racismo por decir en México la mayor de las mujeres que estudian agronomía si es agronegocios o algo así por el estilo es muy difícil para ellas entrar a este a este trabajo a lo que ellas estudian al igual que todas esas personas que no pudieron llegar a estudiar que las mujeres que son de piel morena que no pueden llegar a terminar sus estudios por medio de que por tener esa piel morena y por tener ese racismo que México ha hecho por muchos años pues no tenga la posibilidad de alcanzar lo que ellas quisieron lograr en un momento Sí algo que nos menciona el estudio es que aunque en su conjunto los estudios de movilidad social internacional ofrecen una amplia evidencia pues de una alta y persistente desigualdad de oportunidades en México pues una de sus limitaciones era que al caracterizar la desigualdad a partir de una relación bivariada pues entre el origen y entre el destino en la tabla de movilidad social adoptaban un enfoque unidimensional y por tanto pues omiten los efectos del conjunto de circunstancias socioeconómicas pues sobre los destinos sociales bien pues si puedo comentar continuando con lo que dijo Edgar muchas de las personas en México no son conscientes de que son partícipes o están recibiendo racismo esto porque porque en México la cultura de la discriminación indirecta o a manera de chiste está muy inculcada la verdad ustedes van a a cualquier lado incluso del taquero que les dice güerito aunque a ustedes les dé risa y les parezca algo que tan solo es algo anecdotario este cierto punto está en que está trascendiendo la discriminación y un racismo que si se sigue llevando a lo lejos y se sigue sin considerar que llega a ser malo este puede llegar a trascender a ser algo significativo esto se debe cambiar en México obviamente todos lo sabemos pero no sé por lo mismo de la cultura o por lo mismo de nuestro como bueno no recuerdo que autor lo decía el mexicano tiene cierto síndrome de inferioridad esto es algo que ya se estudió para que no lo crean que me lo acabo de inventar no el mexicano siempre ha presentado cierto síndrome de inferioridad y por lo mismo ha potenciado lo que es el racismo entre nosotros sí concuerdo totalmente mencionaste algo que me pareció muy interesante de pues todo esto especie de modismo de cuando alguien te dice güero y pues no eres de un tono de piel bastante claro o por decir otros ejemplos que mencionaban es de de cuando decimos de que ah vine a mejorar la raza o o hasta el mismo hecho de decirle nada como una persona pues ya tendían a a estos problemas ¿no? y creo que creo que pues es algo que es de lo que hablamos de este racismo que no se percibe pero pues que no no deja de serlo ¿verdad? sí por decir de decir el el simple comentario de que por si era una prima prima a mejorar la raza o sea consigue a alguien mejor siendo que eso es un comentario muy racista de la parte de las personas que se lo pues sí que se lo dirigen a la persona que para que digan o sea de esa manera de que alivianen la raza pues no creo yo que es no es un buen comentario ¿no? en la actualidad siento que nadie sabía bueno muchas personas no se dan cuenta que es un comentario muy racista ¿no? de por parte de ellos creo que podemos también rescatar pues nuevamente el comentario que pues algo que se necesita deshacer la cultura mexicana de que mencionábamos que pues se volvió a comentar hace poco y y pues hubo opiniones de todo tipo y de de todo tipo de personas que llegaron a un sinfín de conclusiones pero creo que lo importante ahorita es que hablarlo o sea que que no no se deje de un lado que sea algo que se pueda platicar pues para llegar al diálogo y que se pueda hacer un cambio efectivo ¿no lo crean? claro que sí claro que sí bien ¿alguno ustedes tienen algo que agregar? me gustaría mencionar lo que les acabo de mencionar de perdón del complejo de inferioridad que el sociólogo y bueno creo que el sociólogo Samuel Ramos fue quien estableció esto él dice que el mexicano se ha desvalorizado durante ha trascendido durante muchos años que el mexicano se ha buscado a sí mismo una desvalorización y esto mismo ha causado que el racismo se haya potenciado ok ok chicos vamos de momento a un corte comercial vamos a seguirlo comentando durante el corte a través de Facebook pero volviendo hacemos una pequeña recapitulación ¿les parece? perfecto excelente bien pues si quieres seguimos comentando lo que estabas diciendo Eric va bueno Samuel Ramos tú bueno perdón hablando ahora todos nuestros escuchas de Facebook Samuel Ramos planteaba en sus ideas que el mexicano a lo largo del tiempo y hace algunos años él observó lo que son los rasgos psicológicos que son comunes en varios grupos numerosos de mexicanos y buscaba ciertas expresiones ciertos caracteres que son cierta manera buscar compensar por ejemplo él atacaba lo que es la supermasculinidad del mexicano este tipo de cosas eran eran rasgos de su inferioridad de su complejo de inferioridad a lo mismo de su de la potencialización de lo que es la la gente de color más claro este mismo buscaba bueno estas acciones de los mexicanos daban a entender según Samuel Ramos en su estudio que que en realidad estos tipos de menciones solo era solo reflejaban mayormente que el mexicano no estaba conforme consigo mismo y esto bueno no estoy seguro desde hace tanto tiempo está el estudio pero tengo entendido que hace muchos años y esto ha sido algo que ha estado durante toda la historia este se reflejó desde los inicios incluso en el cine de oro hasta nuestros días se puede ver aún rezagos de lo que es eso y probablemente y lamentablemente sigamos sufriendo de ese complejo a una mayor potencia por ejemplo si lo ahondamos en lo que son los temas del cine cine mexicano ¿qué vemos en el cine mexicano? en el cine mexicano vemos personas güeras personas de Monterrey personas de clase alta con muy pocas excepciones como con obras que potencian a la gente morena lo que de verdad es México lo que es el verdadero mercado y podemos ver que esto igual refleja una pigmentocracia porque la mayoría de las personas que aparecen en estas producciones son gente de color claro y la gente que aparece que no se refleja toda la gente que está trabajando detrás es la mayoría gente morena y esto esto es lo mismo en el México México quiere relucir 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 a la gente de pie blanca siendo que el mexicano no es así y esto hasta a cierto plazo hasta a largo plazo va a generar que el mismo mexicano aparte de querer engañar a lo que es la sociedad extranjera se engaña a sí mismo y busque y se cree el complejo y ahí los prejuicios de que la gente blanca es mejor y que la gente blanca debería ganar más porque es lo que el mismo mexicano se inculcó Es muy interesante lo que acabas de comentar Erick creo que bueno aprovechando es para decir que estamos de regreso al aire en solo negocio y radio ¿te parece si hacemos una pequeña recopilación Erick de lo que comentamos para entrar en contexto? Claro bienvenidos de vuelta a Radio Escuchas durante los comerciales se hizo una pequeña recopilación de lo que es sobre Samuel Ramos sus estudios y cómo en sus estudios se reflejaba un gran complejo de inferioridad del mexicano y cómo esto lo podemos ver reflejado en nuestros días siendo que el mexicano potencia a la gente blanca o sobre lo que es en su mayoría la gente mestiza que es aquí del México y bueno también mencioné para hacer un resumen rápido que estos tipos de cosas se pueden ver reflejadas desde lo que es el cine de oro hasta nuestros días siendo que la mayoría de lo que México quiere reflejar tanto en la televisión como en el cine es a gente de piel blanca mientras que se esconde de su verdadera realidad que somos la mayoría de nosotros que son la gente mestiza la gente morena y que hasta cierto plazo México quiere engañar a lo que es la sociedad extranjera enseñando solo a gente de piel blanca para terminar engañándose a sí mismo sí así es sí ahí vas a comentar algo Edgar sí este que comparto el mismo comentario de mi compañero porque simple hecho de que en eso de la televisión muestra que las personas muchas veces no muestra la novela por decir o la película de que las personas que son los sirvientes o trabajadores de esas personas adineradas son personas de etnias lleguen a ser indígenas o algo así por el estilo ahí va va disminuyendo esa esa cultura o sea va haciendo que siempre en todo momento en cualquier lugar televisivo o mostrar de que las personas de etnias son los trabajadores de aquellas personas que están adineradas con estos comentarios recordé que pues siempre que se anuncia una película a veces surge este problema de que está ambientado en otra en cierta sección del mundo que puede decir en Egipto o yo que sé y los actores que aparecen en estas películas pues no reflejan a las personas de esas sociedades de Egipto y son personas americanas todo el elenco entonces pues surge esta polémica de que pues no están siendo congruentes con eso de que están blanqueando a todas las personas y incluso también recuerdo toda la polémica que se hizo hace unos años o el año pasado cuando se anunció el live action de La Sirenita que también hicieron mucho revuelo porque era una actriz de piel morena cuando en las versiones animadas pues salía una persona con piel clara entonces pues sí es curioso también como ese fenómeno se ve bastante reflejado en la industria visuales o del cine o de televisión es bastante curioso ¿verdad? bien ¿les parece si vamos entrando a los aspectos metodológicos? perfecto compañero muy bien ¿alguien gusta entrar comentando algo de entrada? bueno durante los aspectos metodológicos lo que es el Oxfam en su estudio los clasifica mediante la identificación linguística como ya lo hemos mencionado el INEGI antes usaba este mismo botrón lo que es clasificar a las personas según su condición de hablantes de lenguas indígenas bueno esto lo hace dado que en su estudio intenta aproximarse no solo a lo que es la ambla materna sino a que se hable indígena en general este también se reparte lo que son las razas o la la étnico-racial que son la gente blanca o mesquiza los indígenas los negros o mulatos y otras razas que no se mencionan que pueden ser tanto la gente islámica que percibe en México o tanto la gente asiática este también se percibe mediante los tonos de piel se separa entre claro moreno claro morenos y oscuros creo que sí bueno podrías comentar acerca de las observaciones que se llegaron bueno las observaciones que hizo el estudio de Oxfam México es que de ese tanto por ciento que se evaluó por medio del INEG porque ellos también se basaron por medio del INEG este se llegó al resultado de que primeramente hicieron la tabla hicieron la tabla de dos colores que el color claro lo pusieron G y el otro color lo pusieron H y que con ello el 30% era el color G y el 37 el color H y había personas de que no se sentían de ninguno de esos colores lo cual ellos se basaron entre la bueno en las letras de A F G H J y K de ahí empezaron a sacar como dijo mi compañero el color los cuales los pusieron nombre que era oscura moreno moreno claro y claro en su totalidad y bueno ese estudio creo yo que está muy profundizado en lo que cada persona propia se señaló a qué color ellos creían que era y por decir otro punto de lo que viene siendo étnico racial es de que ellos también en la misma encuesta o bueno en el mismo estudio sacaron qué lenguas indígenas llegaron a hablar o qué lenguas indígenas parte de su familia tuvieron antecedentes de que hablaron en uno de los ayeres se puede decir y y cómo ellos se describían en base de sus raíces que se crían este de una etnia o en realidad no se crían de absolutamente ninguna etnia durante esto comentamos algo que a mí se me hace bastante curioso que es que mientras estuvieron recapitulando la información pues resultaba que algunas personas no sabían con qué con qué tono de piel a cuál tono de piel pertenecían verdad de que algunos no sabían si pertenecían al claro o si pertenecían a lo oscuro y pues eso se bueno mencionaban en otro en otro artículo que pues esto conllevaba que pues se hiciera no presente el racismo en México porque muchas personas no se identificaban hacia alguna raza en específico incluso pues no se identificaban con las etnias entonces lo hacían indiferente lo cual llevaba a volver esto esto pues invisible o irrelevante por así decirlo entonces creo que ese es un fenómeno que se presenta muy curioso que que las personas no puedan definir a veces a qué a qué tono de piel pertenecen por así decirlo si así es y por eso a mí me llamó mucho la atención la pregunta que ellos hacían al momento de presentarse con las personas ellos decían en nuestro país viven personas múltiples de orígenes raciales usted se considera una de esas personas y lo oía las personas muchas veces contestaban a la pregunta pero muchas de las personas las cuales no se no se sentían de ninguna etnia este al el estudio les ponía que no sabe o sea que no sabía la persona si se considera o no y eso se me hace algo muy impresionante porque por si yo yo me considero una persona de que he venido de dos tipos de culturas ¿no? de la española y de la americana ¿no? y de la afroamericana y así o sea y estas personas no entiendo porque no no se catalogaron por si en una etnia si se puede decir así creo que sí creo que un punto que debemos mencionar acerca de pues de todo esto es el índice de orígenes sociales que podemos investigarlo que bueno el índice de orígenes sociales es un indicador multidimensional de la posición socioeconómica de la familia de procreación entonces pues nos ha hablado de todo esto de cómo cómo las personas o sea tienen este esta sección bueno este historial pasado de de su familia ¿no? de si ya su familia ya pudo asistir a la escuela si ya están posicionados socioeconógicamente entonces es muy curioso todo eso ¿no creen? sí claro que sí pero si algo que yo que yo he visto por mucho tiempo ¿no? yo por si yo viví en dos estados de de la República Mexicana que viene siendo Sonora y Chihuahua este en Sonora me acuerdo que es un comentario una experiencia que los niños jugaban a ser burreros ¿no? es wow o sea por qué ellos tenían ese ese ejemplo y me acuerdo que yo les preguntaba oigan ¿en qué están jugando? estamos jugando los burreros y los los niños eran fácilmente eran siete niños un niño era el guía y los demás eran los que llevaban una mochilita en su espalda con piedras reflejándole que sus papás llegaran a trabajar les preguntaba ¿les gusta la escuela? y me decían no la verdad no este pienso ser como mi papá de grande y pues eso creo yo que entrando todo lo que viene siendo por parte de la educación que se le da a uno a los hijos es por medio que uno está cimentando su futuro ¿no? y por decir muchas veces los niños lo que ven lo hacen ¿no? simplemente y me me sombré mucho al ver que los niños emocionados así corriendo me acuerdo que corrían y se brincaban bardas de que no que ahí vienen ahí vienen la migra escóndanse cosas así me impresionaba la verdad ver esa situación y no lo creía posible que las personas este bueno los mismos niños ven lo que hacen sus padres y desde ahí comienza su educación ¿no? educación desde casa sí es es bastante interesante pues esto que mencionas pues ir en mi en el caso de mi familia nosotros en el entendido que somos son mis abuelos mis papás y mis tíos y ahora sí que yo y todos mis primos apenas hasta la generación esta de mis primos estamos yendo a la universidad somos la primera de nuestra generación que está yendo a la universidad entonces pues sí está curioso cómo bueno está interesante al menos de mi caso porque pues experimento este fenómeno ¿no? de que estamos siendo somos los primeros que estamos viendo la universidad ya hay algunos que han logrado ingresar otros que estamos en camino y entonces es bastante curioso cómo cómo se presenta este cambio entre la familia que a pesar de que existen todas estas limitantes que hemos logrado mencionar que pues platicábamos incluso otro día que bueno pues es bastante notario que yo pertenezco a la clase morena entonces pues es bastante curioso ver cómo hemos logrado saltar todo esto y empezar a crecer en la escala educativa aparte sí claro que sí ¿tienes algo para comentar Erick? pues no tengo otros temas pero prefiero dejarlos para después de comerciales si es que vamos ok sí claro que sí vamos ahora mismo a un corte comercial igual pues nos vemos después del corte a través de la radio pero continuamos por Facebook ¿sale? bueno ahora con todos nuestros no sé si ya nos fuimos con todos nuestros radioescuchas bueno nuestros escuchas a través de Facebook Live hay un tema muy importante y que nunca se debe dejar fuera es que el racismo no es tan no es solo responsabilidad del pueblo sino que ahí es donde entra el gobierno y no lo vamos a tocar tan profundamente para poderlo tocar cuando se cuando se entre de nuevo a lo que es la radio pero lo que tratamos de buscar lo que tratamos de buscar diciendo esto es dejar enfático que debemos de buscar una manera y conjunta con el gobierno para reducir lo que es esta discriminación claro que sí bien ¿algún comentario que tengas que hacer Edgar? bueno principalmente me asombra ¿no? de que ahorita en la actualidad que vivimos en el siglo XXI que se supone que somos una raza de seres humanos ¿no? de que empezamos a pensar y sabemos que que el prójimo no es para dañar ¿no? y que no es para causar guerras entre nuestras propias razas ¿no? pero me asombra como existen tipos de personas de que por simple hecho de tener una piel de test más clara se sienten superiores a los demás siendo que puede ser que esa persona tenga más estudio que una persona que tiene color de piel claro ¿no? sí bueno quisiera que comentáramos un poquito algo que se mencionaba en los artículos que este fenómeno normalmente se presentaba desde una persona de piel clara a una persona de piel oscura entonces pero mencionaba que era pues prácticamente inexistente imposible que generara un impacto pues un racismo de parte de una persona de piel oscura a una persona de piel clara creo que efectivamente sí que sí puede existir como que o que exista esa esa parte al revés es que bueno siento que al momento de clasificar el racismo no debería de es que el racismo de que se presenta una persona de piel clara a una persona de piel oscura es mucho más profundo y tiene un antecedente histórico bastante largo y lo que se considera de lo que es de una persona oscura a una blanca puede considerarse también que es un ataque pero no debería de considerarse si es un ataque que ataca a lo que es la raza pero no se debería de considerar algo tan profundo porque a pesar de que sí está mal obviamente nunca vamos a decir que un ataque a otra persona va a estar bien pero no tiene una implicación histórica tan grave y mucha gente se defiende mucha gente de piel blanca se ha defendido mediante esto diciendo que la gente morena también tiene racismo también es racista perdón pero no puedes hacer una comparación real permíteme Eric ok para ahora que te interrumpa pero es para dar la entrada que estamos de vuelta al aire en solo negocios radio durante el corte comercial estuvimos comentando un poco acerca de pues este impacto que puede tener una forma de rechazo de una persona oscura hacia una persona más clara es lo que nos estaba platicando Eric si quieres continuar Eric no solo como dar un pequeño resumen que el antecedente histórico que está marcado en lo que es el racismo de la gente con piel más clara hacia lo de la piel morena da un mayor impacto que solo insultos o lo que es los ataques de gente morena a gente de piel blanca aunque en muchas ocasiones esto también se ve de gente morena a gente igual de piel morena que es en sí lo que más afecta a México claro que sí me gustaría bueno continúa adelante adelante no no continúa es que me gustaría tocar lo que es el tema de política pero no sé si ustedes consideren hablar algo antes no por mí me parece perfecto bueno perfecto muy bien entonces bueno una de las conclusiones que llega el documento del Ocfam es del papel importante que tiene que cumplir el gobierno por ejemplo en nuestro caso en México a ustedes les va a importar a los que son hombres de negocios y a la gente que está estudiando cosas relacionadas con finanzas y economía ¿por qué? porque la manera de atacar esto son con políticas públicas y por ejemplo en este caso nos menciona lo que son las que México debe de tener a través de políticas públicas las prácticas discriminatorias actuales y esto ¿cómo lo logrará? nos plantea el caso de Malasia Malasia sufría una discriminación o un índice de pigmentocracia mucho mayor a lo que es nuestro México en la actualidad en lo que es 1971 hacia atrás ¿pero cómo se combatió esto? Malasia decidió instalar políticas económicas que favorecieran a lo que son las personas de diferentes tonos de piel no estoy seguro de la situación en la que se encuentra Malasia pero se buscaba potenciar a la gente discriminada esto se debería de plantear de igual forma en lo que es en México ¿por qué? porque la mayoría de la inclusión las prácticas inclusivas son temas bastante polémicos pero al menos en lo que es en este sector de la población que se ve una desventaja increíble sí deberían de ser que se deberían de entrar ¿por qué? porque la mayoría de nosotros ustedes tanto mis compañeros como nuestros radioescuchas la mayoría de la gente que vemos de población indígena es gente que pide dinero gente que no tiene la oportunidad de trabajar gente que las políticas públicas no las favorecen y la política económica no trata de darles una mayor ventaja hasta cierto punto no ventaja perdón una mayor inclusión porque se les ha dejado fuera antes de mucho tiempo en Malasia tuvo el problema fue que tenía una herencia colonial y esto hizo que hubiera racismo entre lo que era su origen y los colonos en 1971 se decidió instalar una nueva política económica en la que el grupo étnico históricamente discriminado que eran los mum y putera fueron favorecidos por 20 años con políticas de educación vivienda empleo y propiedad del capital cosas que ustedes pueden ver que por ejemplo ustedes pueden desconocer a lo que es los tarahumaras o estas tribus étnicas perdón que ustedes ven pidiendo dinero que ustedes ven haciendo esas cosas ustedes no los ven la mayoría nunca se puede ver trabajando y esto no es porque ellos no quieran ustedes la mayoría bueno hay un cierto sector de la población que considera que estas personas son flojas o gente que solo quiere robar o quiere vivir de nuestras ganancias pero esto no es así es que el gobierno e incluso nosotros no les damos la oportunidad lo que fue Malasia con estas políticas logró que la desigualdad durante los últimos 50 años haya caído a niveles históricos estas políticas públicas como las que realizó Malasia se deberían instaurar en México ¿por qué? porque necesitamos cerrar esa brecha no solo entre la población indígena y lo que es la población indígena sino también entre la gente morena entre las mujeres y entre demás grupos vulnerables en los cuales de los cuales cierto sector se puede aprovechar y tienes razón eso incluso está pues bueno puedo decirlo que es presente en nuestra propia ciudad que es Ciudad Juárez o sea creo que de nuestro día cotidiano no es muy raro encontrarnos a estas personas pertenecientes a cierta etnia en un semáforo pidiendo dinero o así y habrá personas que decidan darles pero hay otras personas que a lo mejor no por diferentes motivos pero es curioso ver como esas personas se quedan como que pesgadas a esa a esa actividad ¿no? Recuerdo que durante una clase de sociología pues mencionaban eso de que estaban tan mal apoyadas en cierta en pues en durante la historia entonces mencionaba la maestra un caso en específico de un grupo de indígenas que estaban como que trabajando para un albergue o algo así entonces a ellos lo único que les daban a cambio de que estuvieran haciendo eso era un plato de comida y cuando esto se hizo público pues se hizo una manifestación muy grande de que los dejaran irse y así entonces recuerdo que la maestra nos decía ¿qué pasó después? pues ellos no tenían ninguna oportunidad de crecer entonces aunque ellos no hubieron otra alternativa que volver a pedir dinero incluso pedían que los regresaran a donde los tenían porque al menos ahí les ofrecían un plato de comida al día así de delimitados estaban en cuanto a las oportunidades ¿tienen algo que comentar? bueno de hecho ya nos dirigimos hacia el final del programa creo que podríamos aprovechar para sacar las conclusiones que pudimos haber juntado durante lo que juntamos del estudio y pues de lo que hemos logrado comentar aquí durante la transmisión ¿alguno quiere comenzar o comienzo yo? si quieres yo doy la primera que es que una conclusión muy obvia es que sí afecta sí afecta el color de piel a lo que es nuestro nuestros salarios nuestras condiciones de vida y mientras más oscuro sea nuestro color de piel menores posibilidades tendremos de llegar a lo que es el quintil número 5 que es el de la riqueza y esto mismo se va también involucrado con lo que es la situación socioeconómica de los padres lo cual es aún más influyente que el color de piel sí sin duda creo que de tu parte ah bueno de mi parte creo que el bueno el el gobierno y el país de México debería involucrarse más desde los pequeños desde la primaria por decir entrando así de lleno eso en los libros los libros de texto que que brinda el gobierno para para dar clases a los niños y con esa con esas investigaciones o a recuperar grandes personalidades los cuales pueden llegar a ser psicólogos psiquiatras o por decir algo así por el estilo en que lleguen al punto de que creen y den el giro de ese México a que cambien su forma de pensar y su forma de ver a las personas que se creen mayores por ser de un tono de piel o se creen inferiores por tener ese tono de piel que lleguen a tener y sin duda creo que por mi parte pues podría concluir que que me que es un tema que se debe seguir discutiendo creo que pues es es algo que siempre bueno que hasta el momento está presente y que esperemos que en un futuro logre desaparecer totalmente bueno esto porque pues es algo que afecta a todo a todas las personas hablábamos de los porcentajes que pertenecen al grupo que se ha afectado y pues es un grupo bastante bastante grande y numeroso creo que podemos aprovechar que de las personas que nos han acompañado durante la transmisión pues de comentarlo con las personas que tenemos a un lado que que han pensado y y pues que sea algo que intentemos todos deshacernos de eso bien chicos pues hemos llegado a la conclusión del programa gracias Edgar gracias Jesús por acompañarnos pues nos despedimos yo me llamo Jaciel y fue un gusto compañeros un gusto como siempre acompañarlos un gusto totalmente haber estado esta primera vez aquí en la radio mi nombre es Edgar Ponce y es un placer estar con ustedes excelente y esto fue solo negocios radio agradecemos agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM y esto es un placer que nos vemos y esto es un placer Gracias.